Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas, que bueno que otra vez llegamos al fin de semana, hoy es viernes 3 de mayo. Y estamos a... a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 16 días de las elecciones del domingo 19. ¿Ya decidiste tu voto? Yo tengo mi voto decidido hace ya mucho tiempo, honestamente. Eh... yo creo que ya es tiempo, si yo viviera en el distrito, ya yo he dicho por quién yo votaría como senador. Si viviera en la 1 también, por quién votaría como diputado. Eh... pero vivo de sabana perdida y me toca votar tanto... bueno, para senador voy a votar por la persona que voy a votar, aunque pierda. Porque primero se me cae la mano si voto por la otra opción. Primero se me cae la mano. Eh... segundo, no conozco ningún candidato a diputado de mi... de mi... de mi circunscripción. La número 6 de la provincia de Santo Domingo. Y ya tengo decidido mi voto en las presidenciales. Eh... he ponderado por qué voy a votar por esta persona. O sea, yo he tomado mi decisión, eh... de la misma forma que la he tomado en otras ocasiones, del 2008 hacia acá. Eh... donde la emotividad interviene poco. A veces se han impuesto mis intereses particulares. Como en el 2020, estaba vinculado y trabajando con un candidato. Y honestamente, uno tiene que... que ser coherente. En el 2016... Bueno, voté por Luis Abinader porque me lo pidieron de favor. Mi hermana. A la que le debo. Eran parte de lo que soy. Y... Cualquier cosa que ella me pide, incluyendo que le vote por alguien, lo haría sin pensarlo dos veces. En el 2012, voté por Hipólito, aunque no estaba muy involucrado emocionalmente en esa campaña. Pero Hipólito también, eh... Le hizo un gran favor a... a mi familia. Y... en el año 2000... 2004. Y es algo que... bueno, también... Es algo que trato de ser coherente y agradecido. Y en el 2008, para atrás, olvídense que siempre voté por pasión y por un color. Pero... En esta campaña, creo que... La decisión que... Que he tomado de votar por la opción que voy a votar, eh... Tiene que ver más con el sentido y el rumbo que llevan las cosas. Estoy convencido de que... Las cosas no están... Tan bien como hace... Cinco años atrás. Pero... Han sucedido muchos hechos, han ocurrido muchos hechos que han... Eh... dado... Que han moldeado el entorno que tenemos hoy en día. Y a pesar de todo ello, pues... Debo de reconocer que uno... Sigue teniendo la capacidad de seguir trabajando... E ir construyendo... E ir construyendo... Eh... En el último 30 años, quizás... Con episodios como la quiebra de los bancos... O... La ola de violencia que se dio entre el 2008... Y el 2011... Y el 2011... Que era bastante preocupante... O sea... Con cosas muy puntuales... Pero... Sin uno... Tener que... Que pensar... Eh... Y tener incertidumbre... Yo creo que... Debemos de preservar ese ambiente... De tranquilidad... Relativa... A nivel político... Que hemos podido construir... Desde el año 94... Hasta la fecha... 30 años... Eh... El gran... El gran último sobresalto que tuvimos político... Pues fue... Aquel episodio de las elecciones del año 94... Y que llevó a un acuerdo que trajo consigo... Y a mí me sorprende que tanta gente no conozca eso... Una... Una reforma constitucional... Que introdujo el sistema de doble vuelta en el país... Y que también... Trajo... Para el 96... Trajo... Lo de la mayoría... Absoluta... 50 más 1... Para ganar en primera vuelta... Entonces... Yo apuesto a eso... Y espero que cada quien pondere... Las razones... Por las que va... A decidir su voto... Y más allá de los eslóganes... De las consignas... Eh... Hay que ver un poco más allá... Hay que ver con la cabeza fría... Y yo tengo... Bastante claro... Quizás en el 2028... Me veo un poco más apasionado... Pero... Desde hace ya... 12 años... Me da... Y lo digo con todos... Me da igual la política... La partidista... Me da igual... Honestamente... Así que... Hablando de otra cosa... En el año... 2024... En el año 2020... Hubo un cambio de gobierno... Y vimos que el gobierno... Empezó a decir... Que había recibido un país quebrado... Endeudado... Que no había dinero para nada... Que todo se lo habían llevado los peledeístas... Que se habían robado todo... Etcétera... Y que... Creando un ambiente... Quienes llegaban al gobierno... De que si empezaba a percibirse... O a... O a sentirse en los meses y años por venir... Algún tipo de bienestar... Es porque ellos habían enderezado todo eso... Lo cual... No era verdad... Una narrativa... Un estado de situación... Creado... Con esa intención... Y... Bueno... La última vez que habíamos nosotros... Tenido un cambio de gobierno... Hacía ocho años atrás... Cuando Leonel... Le entregó a... Eh... Danilo Medina... Y aquella famosa frase... De que lo que recibí fue un maletín... De facturas... Eh... Que no es original de Danilo Medina... Ya lo había dicho... El presidente Campins... En... En... Venezuela... En el año 79... Cuando llega al poder... Y empieza... A destaparse un montón de situaciones... Que trajeron... Esa década tan... Tan álgida... Tan difícil... Para... Los venezolanos... Eh... Luis Herrera Campins... El presidente del 79 al 84... En Venezuela... Dijo... Eso en su discurso... De toma de posesión... Lo pueden buscar... En internet... Ahí estuvo el presidente de entonces... Antonio Guzmán... Que tenía apenas un año... Que había llegado al poder... En la República Dominicana... Y fue invitado allí... Con una comitiva... Pues participó en la juramentación... De este presidente... Él pronunció... Estas palabras... Parece que es el estilo... Digo que parece... Que es un estilo... Recomendado por los asesores... Cuando llega... Un cambio... De gobierno... O sea municipal... O sea del tipo que sea... Crear primero... Un estado de expectativa... Un estado de... De malestar... En la mente de la gente... Pero que yo voy a resolver todo eso... No sé... A mí no me... No me gusta mucho... Pero los estrategas políticos... Saben... Porque le recomiendan a los políticos... Esto... Y lo estamos viendo... Con los alcaldes... Que han llegado... Al poder... Del PRM... En Santo Domingo Norte... En mi pueblo... En Fantino... El nuevo alcalde... Lo primero que salió a decir... Era que había encontrado... Un ayuntamiento destruido... Lleno de chatarra... Etcétera... Que... El anterior... Alcalde... Gabino Padilla... Etcétera... Etcétera... O sea... A mí no me agrada... Ese tipo de actitud... Igual que lo que ha dicho Betty... Que encontró una deuda... De 300 millones... Etcétera... Y lo que dijo... Digo... A mí no me gustan... Seguro es una estrategia del partido... Pero a mí no me gusta... Ese tipo... De acciones... Porque da la idea... De que usted... No sabía... A qué era lo que iba... Porque... Si la gente... Votó por usted... Y no por la opción... Que... Estaba gobernando... Es porque evidentemente... La gente estaba convencida... De que las cosas no andaban bien... Entonces... En la primera semana... Con los primeros días... De gobierno... De un alcalde... En una ciudad... O un municipio... No me parece... Que el municipio... Y esa ha sido la reacción... De los comentarios... En todas las noticias... Que cubren... Estas declaraciones... A la gente no le importa... Lo que usted contó... Por eso fue que votaron... Para ti... Para que resuelvas... Dale que tú eres duro... Tú hiciste... Una campaña... De más de un año... No importa... Dónde seas alcalde... Se supone que tú... Con la información... Pública... Que se tiene del ayuntamiento... Tienes un equipo técnico... Que... Va dando seguimiento... Y va estableciendo... Cuáles son... Las cosas que deben de enfrentarse... Y resolverse... Inmediatamente... Se llega al poder... Porque... Toda la información... Del estado... Es... Pública... O... Aquella frase... Del entonces... Ministro del gobierno... De Abinader... Y hoy... Su coordinador de campaña... Ignacio Paliza... En el año 2020... Que ellos... No se imaginaban... Y no sabían... Que el estado... Era tan grande... A ustedes no lo sabían... Hermano... Por usted... Hasta... Agosto del 2016... Fue senador... De formar parte del estado... Usted tenía acceso... A toda la información... Del estado... Siendo un senador de la república... Decir una expresión de esa manera... Me parece a mí... Una vaina... De un ingenuo... Que está comenzando... Hoy en la política... No de un político... Avesado... Que tiene ya... Más de 10 años... En el ejercicio político... Y no solamente eso... Que viene de también... De experiencia en el estado... Desde el mismo senado... Donde comenzó... A tener contacto... Con la política... Entonces... Cuando uno oye esas vainas... A uno no le queda más que... Decir... Dios mío... Pero será algo... Que estamos pagando... Porque no sé... Si la gente de Fantino... Se sienta... Tal vez... Los que votaron por... El alcalde actual... El doctor... Ahora me olvide el nombre... El muchacho... Bueno... Del doctor... Que... Como me dijo alguien... Ah... Porque él pensaba que era un consultorio... Que él iba a ministrar... Era una maldita alcaldía... Usted no se preparó entonces... Para los que iba a enfrentar... No sabía los problemas... Entonces... El votante se equivocó... Cuando le votó... Porque... Problemas... Entonces... La gente identificó... Eh... La gente identificó... Y... Le... Le eligió... Para que los resuelvan... Igual pasa con la alcaldesa... De Santo Domingo Norte... Betty Jerónimo... ¿Qué importa? ¿Qué importa? La maldita... Deuda que haya... Yo quiero saber... ¿Cuál es el plan para resolverla? Digo... Ok... Está bien... ¿Encontró una deuda? Sí... Encontró una deuda... La gente entendió... Que tú podías resolver eso... ¿Cuál es el plan ahora para resolver? Digo a Estacio... Ah... Que yo encontré una deuda... Sí digo... Pero... Tú hiciste... Una campaña... En base a propuestas... Que se... Derivaron... Que salieron... Del análisis... De la situación... De lo que estaba pasando... En el municipio... Y en el ayuntamiento... En la alcaldía... De Santo Domingo Este... Entonces... Lo que esté esperando la gente... Que tú le digas... Mira... Encontramos... Una deuda de mil millones... Pero nuestro equipo... Ha identificado... Cuáles son... Las... De dónde va a salir el dinero... Para resolver ese problema... Pero también para resolver... Los problemas... Que... Por... Por años... No se han resuelto... Y que vamos a resolver... Digo... Ese sería mi enfoque... Porque ahora resulta que nosotros... Hemos votado... Por alcaldes... Y alcaldesas... Que vienen hablando de los problemas... Que los ciudadanos... Sabemos que hay... Por eso es que la estrategia del 2020... Con ella comencé... La estrategia del 2020... Siempre la critiqué... Porque este país se convenció... De que debía de haber un cambio... Un cambio en dos sentidos... Un cambio de rumbo que llevaba el país... Y un cambio en la forma de administrar... Buscando... Administradores más honestos... Que estuvieran más cercanos a la gente... Y menos encumbrados... En sus... Sus... Torres de mal filo... En la punta de la pirámide... Y por ello dijeron... Bueno... La opción... Es esta gente... Vamos a escucharle... Que es lo que ofrecen... A que venimos con las manos limpias... A una nueva generación de políticos... Que no va a robarse el dinero del pueblo... Mentira... Pero igual... Igual... La gente... Ha confiado en eso... La gente espera que tú resuelvas los problemas... Pasados cuatro años... Hay muchas cosas que están peores... Que hace... Hace cinco... Evidentemente... El país nos está derrumbando... Aunque hayan cosas... Que estén muy mal... Como servicios... Servicios como pasaporte... Y otros servicios... Que tiene que dar... Garantizar el Estado... Pero lo que espera la gente... Cuando llega un funcionario nuevo... Y tal vez... Yo esté equivocadísimo... Y la estrategia política detrás de eso... Sea... Cien por ciento... Efectiva... Igual ha pasado con Ulises... En Santiago... La gente lo que está esperando... Es que ustedes resuelvan las cosas... Que ellos entienden que deben de resolver... Están dando una idea... Por lo menos... A mis ojos... De que no llegaron preparados... Para lo que iban a enfrentar... De que no conocían... Lo que estaban enfrentando... Hablar de auditoría... De mierda... Entrando... Etcétera... El alcalde saliente de Santo Domingo Norte... Pidió una auditoría a la Cámara de Cuentas... Que la hagan... Y si él... Es pasible... De algún... De alguna falta... En la administración pública... Pues que... Se ha perseguido judicialmente... Pero que quienes llegaron... Resuelvan... Lo que afecta al municipio de Santo Domingo Norte... A Fantino... A Santiago... A Santo Domingo Este... Porque la gente no votó... Para que usted salga y decir... Ay yo... Ay bien... Encontré deuda... Es como cuando ponen... A un nuevo administrador en una empresa... Y votan al viejo... Y empiezan a decir... Para que le den problema de la administración... Pero hijo de tu mardita madre... Por eso fue que te nombraron administrador... Porque el otro no servía... Entonces... Tú lo que tienes que venir al dueño de la empresa... Es con una serie de planteamientos... Para resolver... Lo que motivó... La salida del otro administrador... Entonces... Eso es lo que espera la gente... Eso es lo que yo espero... Como un residente de Santo Domingo Norte... Eso es lo que espera la gente de Fantino... Que haya un nuevo alcalde... Eso es lo que espera la gente de Santiago... De Ulises... Eso es lo que espera la gente de Santo Domingo Este... De Dío... No quejas... Nos vemos en un próximo video...